Muy buenas noches a todos, acá estamos con Ignacio Rublio, dirigente de Club Atlético de Peñarol. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, todo bien, por suerte, todo tranquilo. ¿Qué te pareció el partido de ayer contra Fénix, contando la baja último momento del Cebolla, y que jugó con Saga Alternativa? Bueno, se hizo un gran partido. Es importante destacar eso mismo que vos comentaste. La verdad es que para ser un equipo que no estaba armado quizá como se preveía con la alineación titular, los jugadores que entraban lo hicieron en gran forma, y sobre todo Peñarol tuvo momentos de muy alto rendimiento. ¿Pensá que Peñarol pueda mantener este nivel todo el torneo intermedio? Y eso se va a ver fin de semana tras fin de semana. Hay que ir agarrando volumen de juego. El equipo ya hace un buen tiempo que viene jugando juntos, y ya no hay más excusas. Al principio del campeonato sí, era un equipo muy nuevo durante el campeonato anterior. Ahora ya tiene tiempo de formación, así que vamos a esperar que esto se continúe. Hace unos días salió el Palmeiras, le pidió a la Conmebol la sanción para Iván Villalba. ¿Hay algo nuevo sobre esto? No, por ahora oficialmente nada. Los mismos trascendidos que escuché en la prensa, pero oficialmente no hay nada. La semana pasada, Carlos Buena anunció su retiro, pero dijo que si Peñarol lo llama, lo atrasaría para jugar seis meses acá. ¿Hay alguna intención de llamarlo? Bueno, eso es algo que tiene que decir la gerencia deportiva junto con el cuerpo técnico. Lo que seguro Carlos es un hincha de Peñarol, un jugador con una carrera muy interesante. Pero eso es una decisión del cuerpo técnico y gerencia deportiva para después, si ellos recomiendan su contratación, que el club lo evalúe. A la orden estuvo Franco Antunes, otro juvenil, como el partido contra Jorge Wilterman por el carril izquierdo, jugó Fabián Piri. Y como viene jugando Diego Rossi en el ataque y lo viene haciendo muy bien, ¿a qué se debe que los juveniles hayan entrado de esta manera? Y bueno, ojalá que sea una constante en Peñarol y que cada vez que algún juvenil no juegue en un puesto, sea porque el jugador que lo hace en sus lugares es infinitamente mejor que ellos. Si no, no tiene ninguna explicación que nuestros juveniles a veces no jueguen por jugadores que no son más que ellos. Muy bien. En unos meses, más precisamente en diciembre, será la nueva selección en el club de Peñarol y vos, te vas a postular. Contame, ¿cómo te ves? Bueno, con muchas ganas de acompañar primero con mi deber, que es durante este tiempo hacer que Peñarol esté bien y que podamos ganar el campeonato uruguayo al final del año. Y después sí, durante diciembre, ver que paran las elecciones, que ojalá las ganemos, pero lo que bueno, que la última palabra siempre está en el socio. Mientras tanto, seguirse preparando por si nos toca estar a la altura de las circunstancias. Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y a terminar de la mejor manera y mucha suerte, mucha suerte en las elecciones. Te mando un abrazo y estoy a la orden siempre. Muchas gracias, Nacho.